Nos falta, nos falta esta rolita para, para mi amigo, para mi compachito Víctor Saludos, que sigan los éxitos Finchefori Osvaldo Francisco, va que va güey La sensación Mariel, San Cristóbal de Catepec, mi pareloso Compachito Víctor Estrella Enseguida fue a ingresar, y de muy buenas maneras Ok Chilango Bando, está bien güey Hoy no más, se llama Catalina El barrio de mexicanos güey, es West Dallas papá Ok, para que te le eches al morral West Dallas, puro mexicano pobre Ok Dice, la purga está entre Freeway 360 La calle Mayfield Arlington, Texas Todo güey La calle del dato Tacas güey, mándame mis pinches homies, Texas son lidero Nunca me mandó mis homies este cabrón Para toda la gente de San Cristóbal de Catepec, también para mi amigo El Oso Sonido, sensación Mariel Ya llegó Andy Panda Chicos, andaba Andy Panda Tenía con el pendiente, me cae Iba a mis abrar a la Cruz Roja Ahí vamos a poner el semáforo amarillo Andy Panda ya llegó Oye Catalina, invítame a comer Oye Catalina, invítame a comer Ajá Dice sonido, este, sonido sonero que si ya fui a dar la Desde cuándo papá Desde el año 1984 Desde aquel entonces, ok Ahí va, Andy Panda Dale más tromboco, pa que ya le di, ya le di Mi compachito Víctor Estrella Ahí le va Quería trombón mi compadre, quería trombón Oye Catalina, invítame a comer Oye tu que te la más Más trombón, más trombón Más trombón Y mucho más Ahí va Oye Catalina, invítame a comer Se da un foro y Aquí también hay hartos negros Que es negros donde quiera Usted pero feliz, ¿verdad? Con los pinches negros Su armamento Ahí va La señora Luzma y su desmadre Más trombón, más trombón Sí, Catalina Juega primo al mayo Oye Está para mi carnalote Feral Bot ¿Dónde andas padre? ¿Dónde andas padre? Ya nos vemos con Nohí, ¿no? Y me llevas el encargo el 25 de diciembre, güey Ay, ajá Andy Panda Dígame de qué presume Y les diré de qué carece ¡Ah! 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 Llegó mi compadrito el burgués Todo y el pan que me debe el güey O sea para Manuel Venegas Mi compadre el burgués Oye Catalina Catalina la O Esta no es Ahora piano Con una sola mano Ahí va ¿Cómo suena el piano, Foris? ¿Cómo suena el piano? ¿Cómo suena? Sí suena el piano del Foris Dice O'Cliff Es barrio de negros Hispanos Pura pinche raza pandillera No se los dije Dice que el texto sonidero sí sabe ¡Huevo! ¡A huevo! ¡Viva! ¡Más! ¡Más! ¡Más piano! ¡Más piano! ¡Muy bien! ¡Rey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dice la rolita de...